Estamos llegando al avión abandonado. Y entramos al avión. Estamos en la zona de baños y aquí es la zona del equipaje. Estamos ingresando en este momento por la escalinata de la parte posterior al avión. Estamos viendo el asalto para tomar la aeronave. Dos paquetes envueltos en cinta canela y después de sobrevolar la Ciudad de México aterrizar y quería la presencia del señor presidente Felipe Calderón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de un misterioso avión que fue encontrado ahí en medio de la selva, en medio del yerbajal, escondido, y que, bueno, pertenece o perteneció a Mexicana de Avesión. Bueno, pero resulta que yo lo que creo, y en esto se va a basar mi vertiente, mi teoría, es en el sentido de que este avión era uno de los que Calderón utilizaba para trasladar, obviamente a través de Genaro García Luna, y él a su vez, a través de sus chalanes, sus ayudantes, colaboradores, mercancía prohibida, como lo llegó a hacer en vuelos de Aeroméxico, y quién sabe si todavía lo sigue haciendo porque es propiedad del señor Calderón. Entonces, encuentran este avión y, pues, obviamente se topan con algo totalmente inesperado que, bueno, pues, llevó precisamente al cierre de Mexicana de Avesión, precisamente por algo que, pues, todavía falta que se compruebe, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver con la información, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que nos dijeron con los aviones que se salvaron de Mexicana de Avesión? Dijeron que la mayoría de los aviones estaban arrendados a empresas privadas o a Airbus y Boeing. Y yo lo que creo es que al menos el avión que encontraron hoy escondido fue eso, ocultado, para evitar que se conociera el negocio del trasiego de mercancía en este sentido. Entonces, esto fue lo que dijeron, dice aquí, en la flota de aviones Airbus, así como algunos Boeing que eran propiedad de Mexicana, regresaron a sus arrendadores originales y los últimos que quedaban supuestamente se vendieron. En agosto de 2010, Mexicana entró en concurso mercantil para enfrentar sus deudas. Desde ese momento, la flota de casi 100 aviones fue de vuelta a las arrendadoras de los mismos. Esto fue lo que se dijo, y con esa versión nos quedamos. Después, el presidente, en una mañanera, dejó muy en claro una cosa, que realmente lo que habían hecho, este par, es que regalaron Mexicana Aeroméxico a los que les pagaron sus campañas políticas y de esta manera hay que recordar que hasta Azcárraga ayudó en la campaña de Fox y cuando llegó a la presidencia le vendieron Mexicana y de esta manera la compró y prácticamente a un precio, pues, muy accesible para luego dejarla en quiebra. Una empresa emblema de la aviación y se deja a los trabajadores sin empleo que aún, pues, todavía los pueden ver ustedes en el aeropuerto vendiendo galletitas, vendiendo llaveritos, vendiendo playeritas para tratar de subsistir. Entonces, Calderón, a su vez, cuando estuvo a punto de quebrar Aeroméxico, él la compra a través de sus prestanombres y de esta manera Mexicana se pierde porque ya había muchos elementos para investigar en el sentido de que Mexicana, pues, era utilizada realmente para transportar mercancía prohibida como lo hicieron, por ejemplo, con Aeroméxico. Entonces, con este video, veamos, dice, descubran un avión abandonado en un bosque de León, Guanajuato. Aquí ven ustedes imágenes del avión abandonado y gente se metió a ver y a grabar el avión y todo lo que había adentro. Veamos aquí, no se saben las causas por las cuales el avión está abandonado ahí, escondido. Muy probablemente lo siguen utilizando para trasladar mercancía prohibida y después cuando entra el nuevo gobierno, mejor ahí lo abandonaron para que no los cacharan porque ya ven que en este gobierno se han incautado muchas aeronaves que tienen ese propósito, el de estar trasladando mercancía prohibida. Vamos a ver qué fue lo que encontraron. Estamos llegando al avión abandonado. Aquí está. Vamos a buscar la forma de entrar. Después de caminar algunas horas, desde que todavía no amanecía, hemos llegado. Es un avión de la ya extinta mexicana de aviación. Un Boeing 727. No sé. Hoy te voy a ver. Sí, güey, te hay un bajito acá. Un avión que... quizás ande costando los 100 millones de dólares. Vamos a tratar de entrar para conocerlo más a fondo. Y aquí vemos que hay como una instalación de un aeropuerto abandonado. La puerta es la que está ahí. Aquí quisiéramos recorrerla, pero es puro zacate, así que difícilmente la vamos a poder mover. De este lado, en la parte, la última parte de la ala, vemos los... unos focos. Aquí estamos pasando abajo de la ala. Y ahí tiene como otras lámparas. Y lo que sigue impactándome es el tamaño de los motores. Este es de los aviones, sin duda, más bonitos, a mi gusto. Junto con el 747 y él. Y entramos al avión. Estamos ya dentro de un avión abandonado. Aquí en medio de la nada. Un avión Boeing. 727 de Mexicana de Aviación. Veanlo. Su pasillo. Asientos para 3 y 3. De cada lado. Estamos en la zona de baños. Y aquí es la zona del equipaje. ¡Guau! Nunca en la vida había estado en un avión. Y menos abandonado y tan grande. La cabina. Los timones. Pero, ¿qué ganan? Díganme, ¿qué ganan rompiendo todo eso? ¿Qué? ¿Qué ganan? No hay necesidad de... destruir todo esto. Entonces, vemos ahí en la parte del maletero, pues, estaba cerrada, porque algo ahí seguramente ocultaban. Y de esta manera hay que recordar cuando supuestamente intentaron plagiar un avión de Aeroméxico, un supuesto, como le llaman, iluminado boliviano, pues, ahí hizo pasar, como dice aquí, dos artefactos que supuestamente estaban en las latas, pero al final no pasó nada con eso. Bueno, chequen ustedes cómo en Aeroméxico ya trasladaban estas mercancías, hacían este show de que, ah, sí, del avión, tener un artefacto para que bajara de emergencia y poder sacar después la mercancía cuando algo se les complicaba. Vamos a ver. La aeronave en este momento, sí, van a subir, van a entrar por la escalinata. Están ingresando en este momento por la escalinata de la parte posterior al avión. Estamos viendo el asalto para tomar la aeronave de Aeroméxico que se encontraba secuestrada. Un segundo grupo de policías está ingresando por la parte de enfrente del avión, por la escalinata que se encuentra enfrente del avión. Ya descendió la totalidad de la tripulación de la aeronave, fueron rescatados por elementos de la Policía Federal. Cuando son cuatro, dos de la tarde, con cincuenta y dos minutos, Carlos, pudimos apreciar cómo la Policía Federal llevó a cabo el rescate de la tripulación de este vuelo de Aeroméxico. Entonces, ahí tenemos, cuando hicieron todo este despapallo, porque García era una leurgía que ese paquete llegara lo más pronto posible a su destino. Y al final de cuentas, chequen lo que dice uno de los encargados. Los procedimientos nos llevan a este tipo de terminología. A ver, ajá. Y entonces, ella, cuando le preguntamos cuáles eran las peticiones, cómo y por qué, nos dijo que traía dos paquetes envueltos en cinta canela, que él presumía que eran una bomba y que su petición era volar durante siete ocasiones la Ciudad de México y después de volar la Ciudad de México, aterrizar y quería la presencia del señor presidente Felipe Calderón. Entonces, pues, por algo quería la presencia de Calderón para entregarle los paquetes. Y, bueno, pues, esto, a esto se le dedicaban. Hay que recordar que el jefe Diego fue fichado por la DEA precisamente por ese tipo de temas. Porque utilizaban aviones oficiales para taladar la mercancía de Loera. Amigos, pues, llegamos ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinan, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!